Todavía no tenemos a la gata flora de la noche, lo cual me tiene preocupadísimo. Se han portado muy bien. No, 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 aunque tengamos que alterar las cosas, pero va a haber gata flora, fíjense. A ver, Paula, Paula, al rato, a unas horas de distancia de este momento, está el debate entre Rubney y Obama. Así es. Ok, cuéntanos. Iván, el debate es muy importante porque si Mitt Rubney no hace algo muy espectacular en este debate, probablemente las elecciones las ganará Barack Obama. Esto porque va muy cerrada la elección, la contienda, están en un 50% de aceptación Barack Obama contra Rubney, que tiene un 47%. Tienen sus sectores muy bien definidos, mientras que Barack Obama realmente tiene mejor aceptación entre las mujeres, Rubney, en cambio, le habla a los hombres. Sin embargo, hay temas delicados en ambas campañas. Por ejemplo, Barack Obama está muy flojo en el tema del desempleo, sin embargo, muy fuerte en el asunto de salud pública y educación, y en cambio, Rubney, desempleo y déficit público son sus fuertes. Entonces, lo que ocurra en el siguiente debate, que va a ser alrededor de las 8, 8 y media a la noche ahora México, será determinante para los siguientes años en el gobierno de Estados Unidos. Y, ¿sabes? Están peleando el estado de Ohio. Es como el que les daría, si Rubney no gana Ohio, pierde todo. O sea, ese es lo decisivo. Y Obama, si resulta reelecto, será el primer presidente que sea reelegido con un índice tan alto de desempleo. Pero, este, será el primero de tres debates, si no me equivoco. Habrá que estar pendientes. Mañana lo analizaremos aquí en Nocturninos. Y, por otro lado, esta noticia, creo que, por desgracia, es la de ocho columnas de mañana. Bueno, de al ratito. Aníbal, cuéntanos. Sí, apareció en las redes sociales un video verdaderamente espeluznante. En este video aparece el alcalde electo de Teloloapan, Guerrero, Ignacio Valladares, entrevistándose con dos miembros de la familia. Y estos dos personajes le arrancan al alcalde, bajo amenaza, el compromiso de no meterse con ellos. Es decir, de no meterse con la familia. En algún momento del video, ellos le dicen, si la policía actúa, va a arder Teloloapan. Este alcalde estuvo dando entrevistas hoy ante los medios de comunicación y dijo que, bueno, teme por su seguridad y por la seguridad de su familia. Y el PRD de Guerrero, el partido al que pertenece este político, ya avisó que es inminente que pida licencia para ausentarse de sus labores. Bueno, a ver, por favor. Bueno, debe estar feliz de poderlo hacer, ¿no? Imagínate la posición, qué horror. Qué espanto, ¿no? A ver, pongan el teléfono, por favor, porque nuestros amigos de la cara oculta de la luna nos están regalando 15 pases dobles para la función de este miércoles. De este miércoles, ahí está el Twitter, ahorita lo van a poner. Marquen este teléfono, hay 15 pases dobles. La función, les dan los informes, creo que es 8.30, Teatro Xola, antes Julio Prieto, o Julio Prieto antes Xola, como le quieran decir. Este, ahí está ya todo el Twitter, todo esto. Así que vamos a un corte. A ver, Ixchel, nos tiene un dato interesante, cuéntanos. Sí, pues, hablando justo de inseguridad, 6 de cada 10 mexicanos, según el INEGI, opinan que la inseguridad es lo que más les preocupa en este país. Y hay estados que son 7 de cada 10, como Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. O sea, triste. Qué terrible, qué terrible en verdad. Bueno, para que vean, hay una disasociación, ¿no? Una separación entre lo que pasa entre el pueblo y lo que pasa entre los políticos, ¿no? Pues sí, siempre la ha habido, pero ahora la distancia es tremenda, ¿no? Hay una disparidad, te podría decir correctamente. De verdad, yo creo que ya el nivel de cinismo o de absoluta inconsciencia ha llegado a tal punto que ya es increíble lo que dicen los políticos, lo que dice nuestro presidente, lo que dicen los legisladores, lo que ocurre en la vida de ellos a diferencia de lo que ocurre en la vida nuestra, ¿no? Oigan, a ver, ¿ya tienen encabina o les cuesta tanto trabajo escribir eso? ¿Ya está la gata flora? Ah, pues entonces avísenme, porque si no la gata flora va a ser tú, Benjamín o Michelle, les aviso. La gata de flora en la noche es Gerardo Antonio Miros Gómez por decir que molestamos con la gata de flora en la noche. Ahí está. Con esto nos vamos. Adiós. ¡Bravo!